Familia del Dicho, mi nombre es Draco. Amigo, actor, conductor, Draco. ¿Qué es lo que tienes pensado hacer para este año? ¿Qué pasa con los propósitos de año nuevo? Son los mismos. Antes de morir, voy a ser feliz. Eso. Ir al gimnasio, comer mejor, ser más positivo. No esperes, si tú estás bien en este momento, no esperes a estar mal o a que te suceda una enfermedad o a que te corren de tu trabajo o que te corte tu novia. ¿Sabe a fruta? Ay, tus labios. Ándale, sí, mira. ¿Transmites la buena energía? ¿A la gente le contagias esa buena vibra? No eres feliz por quién eres tú, sino te estás convirtiendo en una persona que es feliz o es exitosa por lo que tiene a su alrededor. ¿Ya valió? Cuando estás más que muerto. Tú decides cómo puedes vivir el día de hoy. Los dichos en las buenas y en las malas siempre te acompañan.